El tenis es un deporte que pide una reacción inmediata, con cambios de ritmo constante y muchos movimientos laterales y frontales. Los movimientos pueden producir fuerzas hasta dos veces el peso de nuestro cuerpo. Pensá que todas esas fuerzas recaen en los ligamentos de nuestras rodillas y los tobillos. Cuando elijas un calzado para el tenis, tené en cuenta que se necesita amortiguación para el impacto contra el suelo. Un contrafuerte reforzado y un puente en el centro de nuestro suelo. Es recomendable una suela con dibujo que permita el máximo agarre y envuelva la parte frontal del pie. Hacer deporte es saludable. Hacelo bien. Hacer deporte es saludable. 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 Gracias por ver el video.